Oye, no valía la pena para mí. Pero déjame entrar. Tiene derecho a defenderse. Guillermo, Guillermo, ¿pero por qué tú no le temes a la demanda, al proceso legal con tu patrocinador y le sugieres a los riders, a los que ganaron, que sí te demanden? ¿Por qué a ellos tú no le temes a un proceso legal y a tu cosa sí? Y ellos sí. Si ellos fueron los que ganaron y a ellos... Esto es una estafa. Esto es una estafa. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es el problema, Martín. Oye, oye, oye. ¿Te digo por qué? Por esta gente, loco. Martín, Martín. Yo soy calle también, oye. Martín, Martín. Esto es vergüenza, loco. Oye, en mi país esto es vergüenza, loco. Y a esta gente, mira, oye. ¿Y lo que le hicieron al evento es vergüenza? ¿Qué? ¿Tú tienes tu foto ahí? ¿Tú tienes tu foto de tu bocita, pagando inscripción? Cada persona que viene de otro país te pagaban tu inscripción. Oye, 75 dólares por persona. ¿Cuántos son? ¿Eh? ¿Y después? 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 Mira la sensación en este detalle. Grábame, Fidia, por favor. Grábame. Mi patrocinador es mi cliente. O era. En este detalle. Aquí hay más cosas que se están moviendo. Esta situación, como te digo. Esta carta que mandó la federación, la cual no tiene abar con nosotros. Ni me interesa tu abar y no puede pararnos en eventos privados. Vamos a estar claros en este punto. Pero no volvamos a lo mismo. No, pero déjame explicarle. Esto ya puede tener a la demanda. A la demanda. A la demanda. A la demanda. Yo le estoy dando dos opciones. Le estoy dando dos opciones a los muchachos en este punto. Porque no puedo resolverle ahora mismo la meta que quiera. Pero le va a resolver. Listo. Toma el over. Permiso. A el over. Eso es. Eso es, papá. Si me hubieran dicho que era aquí desde el principio, no vengo a esta mierda. Oye. No es así. Oye. Mucha gente internacional es. Mucha gente internacional es. Dejante venir al evento. Por eso me participo. No es así. Oye. De verdad. De verdad. Que en el país. No es así. Oye. No es así. No es así. Aquí no vuelve. Un internacional no vuelve ni de visita. Ni de visita viene. Si no va. Es la misma mierda o no. Es así. Es la misma mierda o no. No, papá. Tengo. Tengo. Tengo de ti. Es suave. 10 minutos. Pero mira, esto está en mí, esto está en toda la vaina. No quiero que esto te diga que es una mierda. Esto es una vergüenza aquí en el pueblo. David, ¿cuál es la situación? ¿Cómo es? Las personas que verdaderamente vinieron para acá me jodieron el carro. ¿Cuál es la situación? Es que me dio la vida, fuiste tú mismo, cabrón. No, mira, asume la responsabilidad, papi. La estoy asumiendo ahora mismo. ¡Papáganos a Polonia! Yo soy yo soy la magia. Y qué es el detalle, mi hermano. Oye, esto es más grande de lo que tú crees. Yo no puedo hacerlo. Aquí es más de 100 bubitas. Oye, ¿a quién es el país? Ahora. Oye, aquí es el país, hay más de 100 participantes de bubitas, deportistas. Y al saber que iba a ser el evento, no vinieron ninguno me apoyaba. ¿Cómo lo puedo terminar de...? Billy, Billy. Me apoyaba y ni... No, claro. ¿Tienes dinero para los muchachos? ¿Tienes dinero los muchachos? Porque ese dinero es de ellos. El patrocinador. El dinero está en efectivo o está en una cuenta que el muerto no puede retirar por qué? El dinero está bien efectivo No puedo pagarlo, por favor Ah, porque te lo quieren quedar Obvio, obvio No hay otra Ya dijo que el dinero está bien efectivo Entonces, ahora le salieron de su boca Si siempre lo ha dicho, allá lo ha dicho Y vemos que una persona pase con él y él le muestra la plata y que salga y nos diga La plata si dónde está Y nosotros vamos a vivir Mira, mira, no votan lejanos de su país Al contrario, tú te logramos de suerte La culpa es mía La culpa es mía Al parecer la culpa es tuya No, papito La culpa es tuya Eso está diciendo él La culpa es tuya ¿Es tu ritmo? ¿Es tu ritmo? ¿Eso es lo que está diciendo él? ¿Eso está diciendo él? ¿Eso está diciendo él? ¿La culpa es mía? No, no, yo no estoy contando nada No, yo no estoy contando nada Yo te voy a mandar la carta, y tú vas a ver, a nosotros nos llegó una denuncia, y la remitieron al Ministerio de Turismo también, de la PEDOSUR, donde una joven se querella de que este caballero en el 2003 no le pagó un premio de mil dólares, digamos, nosotros fuimos allá, mil dólares, dice ella. Mil dólares ahora. Bueno, entonces nosotros fuimos a investigar. Había una decisión incluso del coronel de ir a parar esto. Yo hice una llamada al viceministro, y nosotros dejamos seguir el evento. Ellos son testigos. Es verdad, eso sí es verdad. Entonces yo, mirando lo que está pasando, creo que hubiese sido hasta un favor para él, que nosotros definitivamente lo hubiésemos suspendido el evento el viernes, y así se hubiese librado de este problema. Entonces ahora él está buscando nuestras personas y las de la institución, como un chivo expiatorio de excusas para decir que no tengo recursos, porque nos hicieron un daño a los patrocinadores. Tú sabías eso de antenano. Y tú le dijiste a David anoche que tú tenías el dinero para pagar hoy. Lo acabas de decir ahora mismo. Yo tengo información de todo. Entonces, yo te voy a pedir que esto sea un poquito más agregado. Óyeme, el permiso de no excepción para este evento, tú lo solicitaste, y estaba archivado, no había condición para que te lo diera. Y yo me moví para que te lo diera. Y tú de ingrato, vienes a decir ahora que tú me estás retregando en la cara a mí. Y nosotros fuimos los que te lo dieramos. En ningún momento estoy diciendo eso, y eso está grabado, ¿sabes? Por eso viste. Pero dijiste, dijiste que por la carta se dio el evento porque Turismo lo trajo. Escúchame, no se retraten, está todo grabado. Oye, es que por eso mismo está todo grabado. Por eso está grabado, ahora le dice que no. Y cuando me voy a preguntar, dice que fue por Turismo. Pero estoy diciendo en la calle Arcelá, papi. ¿Vamos a traer dinero de la cara? Traer dinero, güey. ¿Vale la mano? ¿Vale la mano? ¿Vale la mano? ¿Tienes el dinero? ¿Ha dicho que sí. ¿Estás en efectivo? ¿Ha dicho que sí. ¡Paga el dinero! Vamos a pasar todo. Y agarravo esa mierda allá dentro y ya se acabó. De los ríos, de los ríos. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Los delos los delos De L'Orbe De L'Orbe De L'Orbe De L'Orbe De L'Orbe Yo no puedo hacer más nada Claro que sí puedes hacer, pagar ya De L'Orbe De L'Orbe ¿Por qué no? ¡Eres tú quien tiene que resolver! Eres tú No me hace falta 6.000 dólares menos Más o menos por favor ¡Dálo entonces! ¡Paga! ¡Paga! ¿Qué trae consecuencias? ¿Y las que tú tenías para ver con entidades internacionales? Las que tú tenías con entidades internacionales ¿Pero cómo que yo sabía que esta vaina pasó en el día de hoy? ¿Qué tú dijiste allá? Lo voy a pagar a las 3 de la tarde Martín, mira, escucha la información Yo hablé con David para que paráramos el evento ¡Pregúntenle a David! ¡Pregúntenle a la finales, David! ¡Faltamos, faltamos unos 10 minutos para que pasen el evento! ¡Ah! ¡Faltamos 10 minutos para que pasen el evento! ¡Pregúntenle a la final! ¡Tantas veces me dijeron que nos vinieran! ¡Porque esto no va a pasar! ¡Dáme, dáme! ¡No, no, no! ¡No lo fué! Oye, y vuelvo y te recuerdo y te jasifico. Se está huyendo feo, se está huyendo feo. Se está huyendo feo. Yo no hicimos vergüenza. ¿Cuántas veces me lo dijeron? Pues mira, pues perfecto. Mira, mira lo que hay. No, no. No, no. Es los cuantos que queramos. Es los cuantos que queramos. Bueno, deja que el cuantos se me duele y entonces te le mande. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? No me favoreces. No me favoreces. No me favoreces. No me favoreces. Que te lo manden ellos. Que te lo manden ellos porque nosotros. Páganle a esa gente que viene de grego.